Hola, buen día. Mi nombre es Luisa Peña, soy cofundadora del proyecto Pide Nomás. Lo que buscamos con este proyecto es modernizar todos los negocios que atienden al consumo masivo. Hoy en día, el consumo masivo en el Perú todavía sigue siendo liderado por el canal tradicional, entiéndase por esto lo que es bodegas y puestos de mercado. En Lima tenemos hoy en día 70.000 bodegas, en el Perú 250.000 y 150.000 puestos de mercado. Estos puestos, a pesar del ingreso de los supermercados, han seguido teniendo mucha presencia en lo que es el consumo masivo, dado que por su cercanía pueden atender las necesidades urgentes de los consumos de los clientes como cualquiera de nosotros. El sistema lo que busca es, bueno, estos negocios han venido modernizándose desde hace un tiempo, gracias a que vienen ofreciendo nuevos servicios como las recargas de celulares, la atención de delivery de manera tradicional y también a que algunos de ellos ya forman parte de la red de agentes de muchas entidades bancarias. Desde hace más de 10 años, el Perú viene experimentando lo que es una descentralización de los servicios bancarios a través de esta red de agentes. Asbank nos dice que hoy en día hay un promedio de 26.000 agentes bancarios, de los cuales el 30% están atendidos por bodegas, el 20% por boticas. Lo que nosotros buscamos con este proyecto es seguir aportando esta modernización de estos negocios. Es así de que les brindamos una plataforma en donde van a poder realizar pedidos. Voy a mostrarles ahorita en una demostración. Vamos a hacer una demo. Yo voy a simular que soy un cliente como cualquiera de ustedes, ubicados en cualquier lugar, y ellos van a ser la bodega que va a recibir el pedido. Esta es una plataforma, tiene una web responsive, donde van a poder ver ustedes los servicios que pueden pagar, los artículos que pueden comprar. Están agrupados por categorías. Hay bebidas, abarrotes, lácteos, desayuno, y así una variedad de artículos. Vamos a simular que vamos a hacer un pedido. Supongamos que queremos pagar el servicio de electricidad. Vamos a introducir nuestro código. Vamos a suponer que esto es el monto que debemos pagar. Lo agregamos al carrito. Luego vamos a pensar que vamos a comprar arroz. Dos unidades. Agregamos al carrito. Y pensemos que queremos un yogur. Todo esto se está agregando al carrito. Me voy a la bolsita de compras. Me sale el detalle del pedido. Ya me ha contabilizado la cuenta. Si deseo, puedo seguir agregando más. Si no, podemos poner comprar ahora. Ya mis datos están previamente mapeados. Yo he puesto ya la dirección a donde quiero que me hagan la entrega. Puedo hacer el pago con efectivo o con tarjeta. Tarjeta en caso de que ya tengan algún post visa o ya sean agentes de la bodega. Vamos a poner que pago en efectivo. En soles. Se paga con 50 soles. Vamos a poner 100. Y ponemos realizar el pedido. ¿Está cargando? ¿Sí? ¿No cargó? ¿Ya le llegó? Ya bueno. Ya al bodeguero le ha llegado la notificación de mi pedido. Él va a poder... ¿Sí? ¿Puedes visualizar? Él va a poder visualizar el pedido. Bueno, este modelo de negocio ya ha sido aprobado en otros sectores. Como han podido verlo también, ya hay todo este tema del delivery, que puedes hacer tus pedidos para el tema de comidas. También los supermercados ya están ofreciendo todo el tema de lo que es el servicio de delivery. Sin embargo, nosotros creemos que las bodegas y los puestos de mercados, por la gran cantidad que son, pueden atender este servicio de una mejor manera. Los beneficios que hemos identificado y el impacto que pueden tener estos negocios son muchos. Sin embargo, los principales son que van a poder estos negocios fidelizar a sus clientes. Van a poder tener mapeada de una mejor manera cuáles son sus necesidades. Van a poder evitarles hacerle todo el proceso de compra, que es el tiempo que te toma el desplazarte, el esperar para que te atiendan, el tener que cargar los bultos para hacer estas compras. Van a poder, a su vez, también notar crecimiento, dado que van a poder generar una mayor rotación y rentabilidad por producto, que eso es básicamente sumamente crítico en este tipo de negocios. A su vez, van a poder ser generadores de información, dado que al tener en nosotros información del consumo de cada uno de nosotros, vamos a poder dirigir la publicidad de una mejor manera. Van a poder haber personas que puedan sustentar ingresos, ya no sean de una manera formal, pero van a poder sustentar su consumo y de esta manera van a poder acceder probablemente al crédito. Bueno, nuestro prototipo está siendo probado en la bodega La Fontana, en Surco, que ya tiene 80 pedidos de delivery a diario. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias, espero que les haya gustado y que se sumen a este proyecto de Pidenomás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!